Hay un cuento que me trajo un día el viento que me enseña a reír que da ganas de vivir donde las hadas existen y no hay corazones tristes y en abril surjan flores de colores mi jardín surjan flores de colores mi jardín te siento respirar detrás de mí como una sombra, como un fantasma y cuando miro nunca estás así te siento respirar detrás de mí que una herida me parece tan absurda que en las calles tu sonrisa ya la encuentro que la historia de este mundo es lo cierto que la historia de mi vida no te tengo No digas nada porque tengo miedo que no sea todo lo que espero déjame que suene que dices te quiero no digas nada porque tengo miedo no digas nada no quiero que sepas todo lo que siento cuando tú estás cerca nunca ya no te atrevas a decirte que no te quiero no digas nada no quiero que tengo miedo que siento respirar que siento respirar quiero saber cómo es tal cual yo la soñé y preguntar por qué no se dejó querer mamá mamá no dejes de soñarme mamá no intentes olvidarme mamá no intentes olvidarme mamá yo soy tu milagrito te necesito mamá no dejes de soñarme no dejes de soñarme mamá no intentes olvidarme mamá mamá yo soy tu milagrito mamá ya sé que volverás mamá te necesito mamá mamá te necesito mamá Siento lo mismo, me pasan cosas Que son tan tontas, que son tan locas Siento un vacío que no se llena Y siento frío y mucha pena Soy la que puedo, la que me deja La que es estrella, la que se aleja Si estás tan solo, te doy mis alas Si volvemos juntos, se habrá un mañana Siento que siento, una y mil veces Que nada es lo que parece Si es lo que miente, que no me entiende No les importa o no me quiere Siento que siento, una y mil veces Que nada es lo que parece Si es lo que miente, que no me entiende No les importa o no me quiere No les importa o no me quiere No les importa o no me quiere Te voy buscándome, intento volverte No debo de llorar, paro de volver No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quiero sola y te vas y al fin te pierdo No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a perderte y si volveré a perderte y si te encuentro ¡Volveré para perderte! No volveré a perderte y si te encuentro Volveré para pasarte y parって quedar Y buscaré por dentro, y buscaré por fuera, gritando el silencio para derribar todas las vueltas. Y cuando mi cuerpo te dejé de buscar, desde el momento saldrá, al tratar de hablar, a probar de nuevo, no volveré a perderte, y si te encuentro, no volveré a olvidarte, nunca tan lejos. Y si otra vez, me quedo solo y te vas, y al fin te pierdo. Oh, me dejes, la llave, de Dios, me cuento, con amor, con una sola llave, robar, con una sola llave, me llenar, con una sola llave, me llenar, con una sola llave, me cerrar, con una sola llave, nada. Oh, me dejes, la llave, me llenar, con una sola llave, me llenar, con una sola llave, me cerrar, no volveré a perderte, y si te encuentro, no volveré a olvidarte, nunca tan lejos. Oh, me dejes, la llave, me llenar, con una sola 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 llave, me ll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!